¡Olegario! ¡Olegario! Dígame, señor. Suspenda ahora mismo lo que está haciendo. Lléveme a la casa de los reyes. ¡Ya mismo lo oye! Sí, señor, ya voy. Juan, por favor, hágame caso. Es mejor que no vaya. Ximena, no puedo estar tranquilo sin saber qué va a pasar con Norma. Ella tiene carácter y puede defenderse. De cualquier manera enfrentará a mamá. A su mamá nadie la puede controlar. Y mucho menos en este momento. Y yo tengo la obligación de estar con Norma porque soy el directo responsable de este problema. Juan, por favor, es un disparate ir a la hacienda. Y no hacerlo sería una cobardía que no me perdonaría. Yo tengo que estar con Norma y la voy a buscar ahora mismo. Juan, mejor no vaya. Juan, escúcheme. Juan, venga. Juan. Juan. ¿No pudo convencerlo? No. No sea angustia y confiemos en que nada malo va a pasar. Está desesperado y no entiende razones. ¿Qué voy a hacer, Quintina? Si no puedo ir más rápido, manejo yo. Tranquilícese, don Fernando. ¿Es necesario que lleve eso? Claro que sí. Porque pienso usarla. ¿Por qué? 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 Espacio, espacio, legario, para aquí. Espacio, espacio, legario, para aquí. ¿Esa no es la camioneta de los reyes? Sí, señor, esa es. Parece que nos ahorramos el viaje completo. Ahí está el hombre que busco. ¡Esa no es la camioneta de los reyes!